Muy buenas noches, estamos en comunicación con el más prestigioso de todos los astrólogos que hay en el país, es el doctor Mauricio Puerta. En primer lugar, doctor Mauricio, gracias por aceptar esta invitación. En segundo lugar, ¿en dónde se encuentran ustedes? Yami, pues la invitación es como un mandato divino, porque como tú eres sagitario regido por Júpiter, es el dios del Olimpo, de modo que cómo le voy a decir al dios del Olimpo de las noticias que no acepto la invitación. Claro que sí, Yami, estoy por acá en tierra adentro y me alegra de llevar más de tres décadas de tú y yo estar dialogando acerca del tema de los astros. De modo que prepare la ametralladora. A ver, Mauricio, el horóscopo vigente, ¿cuál es? Pues es que hay que diferenciar entre los astrónomos, como mi hermano, que hablan de las constelaciones, y los astrólogos como yo, hermana de la astrología, que hablan de los signos zodiacales. Son dos cosas diferentes. Ahora, desde el punto de vista zodiacal, acaba de empezar el signo capricornio, al cual pertenezco yo, y tú acabas de pasar de sagitario, que es el tuyo. Entonces, doctor Mauricio, en primer lugar, ¿qué es la astrología? Bueno, es un idioma con el cual tiene uno que tener mucho conocimiento, porque quiero separar la astrología para aquellas personas que no saben qué es. Un astrólogo no es un adivino, una astróloga no es una vidente, la astrología no es charlatanería. Yo llevo 52 años estudiando astrología, Yamir, y tengo que saber de mitología, de filosofía, de religiones, porque todas las religiones se basan en la astrología, todas. Por eso es que la Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Virgen María el 8 de septiembre, que es Virgo, y la fiesta de San José en 19 de marzo, que es Pisis, el complemento de Virgo. Porque así como usted es sagitario, el complemento es Géminis. Entonces, ¿qué es la astrología? Es una forma de relacionarnos con el idioma universal, del cosmos. Como bien sabes, mi hermano Germán y yo somos hermanos, somos astrónomos el uno y astrólogos el otro. La diferencia es que el astrónomo mira el universo con el ojo derecho y el astrólogo con el izquierdo, como por decir, con la ciencia y con la magia o con la intuición. Entonces, créeme que la astrología es algo que hay que estudiar mucho. Y afortunadamente llevo 52 años en este tema. Hagamos, doctor Mauricio, por favor, un recorrido por la astrología. En primer lugar, llegan en vísperas prácticamente del comienzo del nuevo año. ¿Qué será para el signo Aries el nuevo año? Pues mira, Aries comienza un nuevo ciclo que sucede cada 18 años y medio. Pero aquí quiero ser muy claro porque en esto soy muy serio. Si yo voy a hablar de todo lo que es en general para Aries, quedo en la horoscopería de cualquier periódico. Habría que ver la carta normal para cada Aries. Pero de todos modos, todo el año entrante para Aries es una época de construir un nuevo ciclo, dejando mucho de su pasado atrás por primera vez en 18 y medio años. Y eso le va a durar hasta enero del 2025. ¿En qué área? No sé porque habría que ver la carta natal de cada persona para saber en dónde está ese futuro que le corresponde. Por ejemplo, el año pasado era el año de las personas Aries y solo había dos Aries para ser presidentes. El doctor Petro y el doctor Hernández. Uno de los dos tenía que ganar. El año entrante va a ser el año de los Géminis, pero eso lo vemos cuando lleguemos a Géminis. Por ahora estamos en Aries dándoles a entender que deben comenzar a dejar mucho de su pasado atrás. ¿Qué? Ni idea porque habría que verlo en la carta astral de cada persona. Ahora, Tauro, querido Mauricio. Tauro, me encanta la pregunta porque Júpiter, el dios del Olimpo, el ciclo de Júpiter que da la vuelta alrededor del Sol cada 12 años más o menos, está ahora en Tauro. El año de las personas Tauro termina el 26 de mayo del 2024 porque el año de un signo es cuando Júpiter va de signo a signo. ¿Y qué significa eso? Que es una época de abrir puertas, de expansiones, de oportunidades, de crecimiento, de prosperidad, de viajar, de estudiar, porque también depende no solo de la carta de cada persona, sino de la edad que tenga el individuo en cuestión. Y como las personas Tauro les encanta vivir encerradas en su corral, pues con Júpiter es una buena época para abrir las puertas de su mente y lanzarse ahí sí que a senderos desconocidos o a comer pastos más verdes en otros potreros. El consejo para los Aries es que trasciendan las limitaciones que tienen y aprovechen el ciclo de Júpiter. Géminis, Mauricio. Fíjate bien que habíamos dicho que el año pasado era el año de las personas Aries, este año de Tauro, y el año entrante es el año de las personas Géminis. Por eso, desde el punto de vista de la astrología, tenía que ganar el doctor Galán la presidencia, perdón, la alcaldía de Bogotá. Bueno, puede que la presidencia algún día, pero por ahora la alcaldía. Para nadie es un secreto y sobre todo para alguien que tenga cierta edad que el doctor Luis Carlos, el papá del actual alcalde electo, consultaba mucho la carta astral. Éramos muy amigos. Pues bien, el consejo de Júpiter en Géminis es para que, indudablemente, el doctor Galán, su hijo, está ahora en el Olimpo de Bogotá. Y creo que él va a ser una muy buena alcaldía, no lo dudo. Pero el presidente de la república nació con una cosita que llamamos la luna negra en Géminis. Y resulta que donde uno tenga la luna negra, ese signo es como un virus. O sea que yo creo que la relación social y política entre el alcalde electo y el presidente no va a ser de lo mejor. Creo que va a ser un poco infernal o del inframundo. Ahí la inteligencia del alcalde es quien le debe decir cómo adaptarse al presidente. Metro de Géminis. Y ahora viene cáncer. Bueno, y cáncer. El signo cáncer, digamos, no empieza el año con algún factor en especial. Pero todo lo que tenga que ver con la vida de hogar o con los cambios de vivienda, o inclusive negocios de bienes raíces, o aquellas personas que de alguna manera quieran construir su destino en otro país o en otro lugar, tienen un año maravilloso para eso. Como cáncer lo rige la luna y la luna es como lo más variable del zodíaco porque las fases de la luna son ocho y por lo tanto cáncer siempre emocionalmente no se sabe en qué fase anda. Es mucho más fácil ser una mujer cáncer que el hombre cáncer porque la naturaleza de cáncer es ser mamá de todo el mundo. El consejo para cáncer es que estructuren este año mucho mejor la etapa de su destino que les corresponde con la familia o con la gente con que trabajan. O irse a vivir a otra parte. Ahora, Mauricio, Leo. Leo es el, como llamo yo, Leo es el gato callejero con ínfula de león de barrio. Y hay muchos Leo y siempre ha habido muchos Leos en la presidencia. Nosotros nomás hemos tenido al doctor Pastrana, luego el doctor Santos, al doctor Duque. Pero Leo han sido, pues desde Hugo Chávez hasta Bill Clinton y Fujimori, etcétera. Leo tiene, al igual que Aries, que es otro signo de fuego, un periodo muy favorable, como digo yo, para pasar de fósforo, que es fuego, a vela o antorcha o a hoguera o a incendio. Es decir, también tiene el mismo ciclo de Aries, pero como para canalizar su energía hacia sí mismo. Yo recuerdo cuando Ernesto Samper estaba de presidente, cuando él decía aquí estoy y aquí me quedo, lo decía él de su punto de vista de león, de rey, de la poltrona. Pues bien, las personas Aries en este caso, en este año, también tienen un muy buen ciclo para mostrarse a los demás como verdaderamente debe ser, a través de, como del amor al prójimo, digámoslo así, como queriendo brillar para bien de la comunidad. Y ahora, Mauricio, Virgo. Virgo, tenemos un lunarcito en el signo Virgo. Hay un tema de la mitología sumeria que se conoce hoy en día como Lilith o la luna negra. La luna negra son frustraciones, tristezas, fracasos. Te voy a nombrar varias personas Virgo que pueden estar rondando por ahí. Por ejemplo, el ex asesor de Paz Danilo Rueda es Virgo. Y el doctor Benedetti es Virgo. Y también es Virgo Carlos Alonso Lucio. Y yo creo que ese signo Virgo está hoy en día como cojeando, digamos así, como con alguna frustración. Por si alguien quiere tumbar al presidente, pues está frustrado si no lo tumba, por decir algo. O si no pueden apoyarlo más, pues se frustran. Pero las frustraciones cuando la luna negra está en Virgo y va a estar hasta septiembre del año entrante, tienen que ver más con el orden emocional. Y alguno que otro con el nivel de salud. De modo que yo creo que el consejo para las personas Virgo es que se sepan adaptar a lo que el destino les dice para que no les suceda por idiotas lo que no está escrito en su destino. Y ahora, Mauricio, Libra. Libra es el complemento de Aries. Cuando ya hablamos de un signo, si hay que hablar de la espalda, pues hay que hablar del pecho, porque no conocemos la izquierda si no conocemos la derecha. Y el complemento de Libra es el signo Aries. Ya habíamos dicho que en Aries está el signo del futuro ahora, una herradurita que llamamos el nódulo norte de la luna. El nódulo sur de la luna, que es lo que hay que dejar en el pasado, está en Libra. Entonces, ¿será que es el año ideal para los Libra divorciarse o casarse, dejar en el pasado la soltería? ¿O será que Libra tiene que ver, como Libra rige los abogados, pues definir todos los temas que tengan pendientes con la justicia? Un signo Libra siempre es muy ecuánime. Por eso, Gandhi, que era Libra, es el signo de la no violencia. No significa que sean bobos, ¿eh? Significa que Libra nos enseña, como la balanza, a ser flexibles. Y yo creo que este año las personas Libra tienen que tener mucha flexibilidad y sabiduría para poderse adaptar a un año que no es adverso para ellos. Ahora, Mauricio, ¿lo que espera la gente de signo escorpión para el año entrante? Pues el signo escorpión es el signo de las pasiones y es el segundo signo de agua después de cáncer. Pero mientras cáncer dice yo siento, y por eso la sensibilidad del signo, escorpión dice yo deseo. Pero los deseos matan y las pasiones pues son momentáneas. Por lo tanto, escorpión, este año es un tiempo de estructurar su vida emocional o pasional. Y lo pasional no solamente tiene que ver con la energía sexual. A mí me apasiona la astrología. Llevo 31 años dictando seminarios de astrología y 52 estudiándola y la pasión está ahí viva. ¿Cuál es la pasión entonces? Lo que motiva a las personas es escorpión. Y eso también está muy a favor, pero con sus tenacitas de escorpión tienen que cortar con todo aquello que los envenena. Porque escorpión es el único signo que tiene veneno. Pues bien, este año es para de ese veneno sacar el suero. Porque lo mismo que nos mata nos puede dar vida, dicen los homeópatas. O sea, este año escorpión tiene que ver cómo transforma toda su mierda en abono orgánico. O sea, darle vida a cosas que en su vida pueden estar muertas o sin uso. Ahora, Mauricio, Sagitario. Ustedes los Sagitarios tienen en este momento a Marte encima. Marte es el líder, el de la fuerza de voluntad, el dinamismo. Y como son el último signo de fuego, es el signo de la comprensión, de la sabiduría. Por eso la frase de Sagitario es yo veo. Yo veo para dónde va esa flecha. En el tema de Sagitario, ustedes los Sagitario, la energía que liberen de ustedes ahora mismo los hará ver de otra manera. Pero una cosa muy importante es en este año tener cuidado con la salud porque Marte rige golpes y caídas y cirugías, aun cuando también rige la fuerza de voluntad, el dinamismo. O sea, que no se dejen sacar la piedra y más bien canalicen esa energía en la dirección determinada. Y muchos Sagitario, seguramente este año, si lo tienen en la mente y no lo habían podido hacer, es el momento de estudiar o de irse a vivir en el extranjero o de conseguir una beca para doctorados y maestrías. Y los que tengan negocios de exportar o de importar, qué buen momento también, ahora que el dólar está bajando. El tono ahora, Mauricio, es para Capricornio. Nosotros los Capricornios del color negro, como ves aquí, siempre es el signo de la cabra que con las pezuñas quiere llegar a lo más alto. Y a partir del 21 de enero de este año, comienza un ciclo como más, de menos cruz a cuestas, digamos así, porque Capricornio es el signo del camino más difícil de todo el Zodíaco. Por eso es la cabra que no está en el corral, sino trepando por las peñas. Capricornio tiene la ventaja de que tiene que saber qué hacer para ser exitoso con lo que le dio la vida, porque este es el signo de llegar a la meta. Y este año Capricornio tiene una facilidad enorme para cumplir con su éxito en las metas profesionales. Es el signo de la política, por ejemplo, porque la cabra lo que quiere es llegar hasta aquí, hasta la cima de la cabeza, donde están los mandatarios. O sea que si hay alguno que tenga miras políticas por ahí, pues es muy buen líder. Capricornio, por excelencia, es el signo que nos enseña a no renegar ni a resignarnos, sino a comprender que el camino para llegar al éxito no depende solo de la suerte, sino del éxito con el que hayan este año hecho los esfuerzos para llegar hasta allá arriba. ¿El turno ahora estará Acuario, Mauricio? Ese es el signo que va a tener más extrañeza este año, querido Yamir. Hay un personaje llamado Plutón, el Hades, que da la vuelta alrededor del Sol cada 245 a 248 años y Plutón este año entra a Acuario. Yo tengo un programa que se llama Códigos TV por YouTube, donde estoy haciendo una revisión de qué ha significado Plutón en Acuario, porque al mundo entero le viene mucho más terrorismo cibernético, por decir algo. Pero como el inframundo necesitaba unas chimeneas por las cuales respirar, los griegos entonces se inventaron que eran los volcanes los respiraderos. ¿Qué es Plutón? La fuerza oculta de la naturaleza, esa lava volcánica que brota desde el interior y que hace una devastación, pero deja muy bien abonada la tierra. Por lo tanto, las personas Acuario entran en un proceso de renacimiento, de transformación, de tener inclusive más poder gracias a su mente universal, porque Plutón rige el poder de la plutocracia o de la riqueza que para los griegos estaba en el inframundo. Pues bien, muchas de las personas Capricornio tendrán que abrir más su mente universal y deben saber cómo compartir todo lo que saben con las demás personas, porque así van a tener mucho más poder de convocatoria, ya que Acuario también en astrología, que es la era a la que estamos entrando, es la era de las comunidades y Acuario es el signo del altruismo. Y finalmente, en materia de signos, Mauricio, Pisces. Pisces tiene la visita del planeta más importante de todo el Zodíaco, el señor Crono, el Saturno de los romanos, que fue la época de mejor, de mayor goce. De ahí que la Iglesia Católica suplante el nacimiento de, o ponga el nacimiento de Jesús, que es una cosa inventada, para el 25 de diciembre, porque era la época en que terminaban las Saturnales romanas. La época de más gloria de los romanos. Pues bien, Pisces está recibiendo la visita de Saturno, pero va a estar hasta febrero del 2026, de forma tal que pueden estructurar de una mejor manera todos sus sueños, las esperanzas, las ilusiones que tengan. Hacer mucha realidad sus sueños para que sus sueños, primero, no se les vuelvan una pesadilla, pero sí para que se les vuelvan una verdadera realidad. De modo que yo creo que los Pisces deben ser mucho más realistas y no soñar despiertos, porque entonces van a vivir dormidos. Tienen que aterrizar mucho más sus esperanzas de un futuro diferente. ¿Hasta dónde, querido Mauricio, lo suyo es sabiduría, conocimiento, conocimiento o es charlatanería? Mira, querido Yamit, para nadie es un secreto que yo le hago a la Carta Astral desde hace décadas. El primer presidente al cual le hice la Carta Astral fue Belisario Betancur, que precisamente era Acuario. Y yo le digo a la gente, oiga, no crea en esto, porque es que esto no es para creer en ello. Pero al menos abra la mente y deme la oportunidad de explicarle por qué la astrología sí es válida, por qué tiene un libreto. Y la única forma de serlo es haciéndole la Carta Astral a la persona interesada en saber si eso es charlatanería o no. Te digo, Yamit, que tengo más de 30 años de estar dictando seminarios de astrología y el primero que me ayudó fue Belisario Betancur cuando tenía la Fundación Santillana. ¿Tú crees que si esto fuera charlatanería, la gente hubiera sido tan estúpida de seguir yendo a los seminarios después de más de 30 años de estarlos dictando? Eso significa que algo encontraron ahí, que efectivamente hay un libreto y hay una forma de comprender ese libreto para que las cosas no sucedan por destino y no por imbéciles. ¿El año entrante le corresponde a qué signo, Mauricio? El año entrante es el año de las personas géminis, por eso habíamos dicho que el doctor Galán es géminis, ganó la alcaldía como el año pasado era el año de las personas aries y entonces los ganó el presidente Petro. Yo tengo un seminario sobre eso que lo llamo el efecto Júpiter, porque Júpiter hace que sea el año de un siglo cuando está en ese signo y sucede cada 12 años. 12 años atrás también el doctor Petro fue alcalde de Bogotá. Ahí no dice que vaya a ser bueno o malo, solo dice Júpiter, oiga, si sus aspiraciones son ir al Olimpo, venga lo llevo. Y ahí lo dejo, usted verá cómo actúa. Ahora, ¿qué tan seria, qué tan sabia es la carta astral? Pues la carta astral depende del sitio, la fecha y la hora de nacimiento de una persona. Es como los buenos vinos, hay cosechas buenas y son épocas excelentes. Si la persona tiene sus datos exactos, es muy fácil escanear, como digo yo, entrar a ver la carta astral de una persona, precisamente porque es un idioma que se basa en símbolos, planetas, signos, lo que llamamos las casas o sectores zodiacales. Un poco complicado de explicar por radio, porque eso es más visual que intelectual. Pero estamos en televisión. Sí, pero no tengo las herramientas para mostrarlo, digamos así. ¿Usted diría que cuál será el año, el signo ideal para el año entrante, doctor Marisa? Pues el signo Géminis, definitivamente. Géminis lo dibujan con dos palitos, dando a entender que es el signo de la inteligencia. ¿Por qué? Porque para Géminis esto no es bien ni esto es mal. Para Géminis la actitud aquí sería pésima y la actitud aquí también sería pésima si no sea adaptarme a lo que suceda. Por eso Géminis lo rige Mercurio, el mensajero de los dioses. Y los dioses no iban a contratar un bruto de mensajero, ¿no? ¿Y cuál es el signo para tener cuidado? Pues el de Virgo, por lo que va a tener la luna negra encima. Y entonces esa lunita negra es como bajar al inframundo. Ahora dirán las personas, ¿y eso qué significa? Oiga, no tengo ni idea porque habría que ver la carta astral de cada persona si el inframundo es en su salud o en lo económico o en la pareja o en lo político. Ah, eso no es genérico. No, no puede ser genérico, no. Solo puede ser que es como si tú y yo fuéramos en el mismo carro. Vamos en el mismo vehículo. Pero usted va manejando y yo voy viendo el paisaje. Y voy viendo orquídeas porque colecciono orquídeas. O sea, estamos en el mismo signo, pero vemos la vida diferente. Mejor dicho, Mauricio, no es que el año entrante sea bueno o malo según el signo. No, es que el bien y el mal dependen de tu actitud. Sencillamente, Yamil, si llueve, pues si usted va a renegar del agua y yo saco la ropa, pues para mí fue excelente porque ahorré agua y jabón. Lave la ropa en el aguacero mientras usted le dio gripa. No, depende de cómo utilizamos la energía de cada año. Mejor dicho, depende del optimismo o del pesimismo. Pongámoslo en el punto de la mitad. Depende del realismo con que usted vea la vida. Es decir, es una actitud personal, subjetiva. Sí, claro. Claro, porque el cuchillo en la mesa uno lo puede coger para matar a alguien y el otro para apelar una naranja. El cuchillo no es el de la culpa, como tampoco lo es el año o el signo. Por eso hay que ser muy realista en estos temas, Yamil. Ahora, Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación y muy amable por los consejos que le han dado las personas en este diálogo con usted. Muy amable. Y espero que me sigas aprovechando todo el año. Gracias, Yamil, una vez más después de 30 años de estarnos conociendo. Así es. Mauricio, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por su sintonía y los invitamos a continuar aquí en Anticentro 1. Sí.